Muy buenas, vamos a realizar una fabricación de baraja para aparición de monedas. Podemos hacer con tres monedas, con dos monedas, depende con cuatro, porque si hacemos los agujeros correspondientes a una moneda de euro caben dos aquí y dos aquí. Pero lo vamos a hacer en esta ocasión de una forma un poco más sencilla, a ver, vamos a hacer un acercamiento para que lo veáis más claro, vale. Y de momento lo vamos a hacer con dos. Yo he practicado, os explicaré un poco, no es un gran juego, pero si tenéis una baraja vieja como esta, que como podéis comprobar es tan negrecida, hacía mucho tiempo que la tenía guardada, y la cuestión está en, a ver, dónde me dirás, son estas, en aprovecharlas para algún pequeño truquito, vale. Yo ya lo tengo preparado y he realizado en el número de 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Con seis, con seis naipes ya nos caben las monedas de euro, que viene a ser aproximadamente el grueso de un euro, vale. Realizado los agujeros, para que quepan, taparás con un naipe la parte superior. No hace falta que estas cartas queden pegadas entre sí, pero sí la primera y la última. Para que cuando realices cortes no tengas la mala suerte de cortar justo por esta. Entonces, ahora sí que me vais a permitir que aleje un poquito para que no me salga de plano. Con lo cual, cogeremos un poquito de cola y le daremos para que se adhiera y dejaremos secar, obviamente. Por lo tanto, nada, tampoco tiene que quedar toda la carta pegada. Bueno, pues una vez pegadas y secas la primera y última carta para tapar el agujero, evidentemente los de centro no los tapamos. Podrás introducir las monedas en los huecos y esta que es la que hace de tapa. Pues de esta manera, ¿qué ocurre? Que esto nos crea un bloque que la moneda evita que se abra en exceso si nos excedemos en una extensión. Aquí sostenemos las monedas, de manera que como la moneda hace de tope, pues no se van. Pero hay que tener una mínima sujeción, por supuesto. Porque no está fijado, como no está fijado ni las monedas ni las cartas. Bueno, tú podrás realizar una extensión no excesivamente amplia. Estas cartas porque son viejas. Pero tener presente, no muy amplia, primero para que no nos haga esta separación que me acabas de hacer ahora. Sino que queden un poquito más juntas, para que no se note. Entonces, ya digo, no se trata de ser muy generoso con ella. Ni mucho menos. Un amanico, por un lado y por otro, si... Evidentemente no es perfecto. Pero el público eso no lo va a percibir. Tener una pequeña señal en el primer naipe. ¿Y de qué manera se señala? En el primer naipe de las barajas escondidas. Vosotros aquí no lo apreciáis. A ver si os lo puedo mostrar. Si os fijáis en una línea blanca. ¿Por qué una línea blanca? Pues es muy sencillo. Coger un naipe nuevo. Y como la baraja es vieja, este nos marca el punto donde empiezan las monedas. Con lo cual tú puedes cortar y volver a cortar. Y nos da la sensación de que todo es bastante normal. ¿La aparición de las monedas? Pues mil maneras. Evidentemente puedes tratar con tu público. Hablar, decir que a ti las cartas te producen dinero. O yo qué sé. Ya sabéis que las historias dependen mucho de cada uno. Que yo no personalizo nunca los juegos. Y la primera aparición podría estar aquí. Aparición de la primera moneda. Y la segunda evidentemente es exactamente igual. O de cualquier otra forma da igual. Pero rifleando las cartas hacemos aparecer las monedas cuando se supone que son cartas completamente normales. Que recordar que no debéis decir nunca cartas normales. Que aunque éstas no lo son. Hasta la próxima.